¿Y qué pasa chicos? Aquí Tokeruz en un nuevo capítulo de tuneando coches para novatos. Hoy os voy a traer en este caso un todoterreno o un todocamino como lo queráis llamarlo. Es una Karin, eso significa que no suelen ser demasiado fuera de serie, son coches bastante sencillitos o por lo menos casi todos los Karin que yo conozco son bastante simplones, como la Karin Rebel y todo esto. Entonces, este modelo es el BJ XL, esto significa que es el modelo grande. En realidad, ¿qué motivo XL encuentro? Pues realmente ninguno, pero es lo que hay, es un todoterreno, ¿qué le vamos a decir? Pues vamos a entrar, este es el típico coche que a mí me gusta que sea negro y blanco o amarillo y blanco, o sea amarillo y negro. Básicamente, ¿no? Tiene mucho misterio y no sé cómo pero le da un golpe. Juraría que no le da ningún golpe, pero bueno. Pues vamos a modificar primero los frenos. Segundo, parachoques. Ya me va gustando más. Nivel, taca, plaxo, se queda tal cual. Luces, faros. Pues, diría que es lo mismo, pero no. De color negro. Pintura. Pues la voy a pintar de amarillo, aunque suele ser muy simple o muy básico ese color. Me gusta que le eches este coche amarillo carreras. Y el color secundario, pues un mate. Mate en color negro. Sí. Va a ser que sí. Sí. Ahora el techo. Hostia, me gusta. Estilo rally. Faldones. Ahí, ahí, queda bien, queda bien. La suspensión, la bajamos. Transmisión. Turbo, por supuesto. Ruedas. Me gustan las de serie, pero voy a mirar a ver si hay alguna similar o para él. O mejor. Demasiado radical para este coche. Estas me gustan, oye. Me gusta. Que me gustan estas. Estas también son muy chulas. Voy a quedar con las deluxe. Y si le cambiamos un poco color. Neuratráctica. Antártica, o lo que sea eso. Bueno, este coche estéticamente está muy bien. No tiene mucho de modificaciones, pero, oye. El interior es bastante simple y eso. Está muy bien. Este coche estéticamente me gusta. Andar, bueno. Andar... No se maneja lo que se dice bien. Pero... Qué coche bonito. No, pero bueno. Pero es bonito, oye. No se puede decir siempre lo mismo en todos los coches. Pero este concretamente es bastante bonito. La velocidad, pues es un todo terreno, un todo camino. No tiene mucho... No hay por dónde... No hay dónde sacar, la verdad. Pero... Bueno, no está mal. Pues bueno, amigos. Vamos a dejar el capítulo aquí. Espero que os haya gustado. Realmente el concepto de estos vídeos es enseñaros las modificaciones posibles de los vehículos. Y principalmente es eso. No es... No es criticar, ni que lo presenta, ni nada. Sino... Es para enseñaros. Básicamente es instructivo, más que otra cosa. Pues bueno, amigos. Aquí lo dejamos. Y adiós.